Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más Después de cinco minutos, ya eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió En tus ojos, se hacía tarde y me olvidaba del reloj Estos días, a tu lado me enseñaron que en verdad Hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos, no puedo volver atrás Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que en tu amor Quiero que seas dueña de mi corazón Si entra en mi vida, si entra en mi vida Si entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Si entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Oye, pipa, siga el mambo La veintiuno Me encanta, me encanta ¡Vale, mambo! Siempre tuve anhelos de entregarle a una mujer Mi vida y alma Siempre tuve sueños de saciarla, sé de amar Que había en mi corazón Y la tuve, la hice mía La amé, pero tú sabías Que es la mera infiel que otro hombre se adueñaba De lo que más quería Y tú no me lo decías Sabes, yo te juro que jamás creí lo que decían de ella Al igual que tú pensabas que toda su vida era para ti Que te engañaba, que se escondía Y para mí eran mentiras Y callé, pero esa noche el destino quiso Que tú la encontrarás Donde ellos se veían En los brazos de él Ahí donde te dio ese primer beso Que difícil creer Lo abrazaba, lo llenaba de mil besos En aquel amanecer En los brazos de él En nuestro sitio donde el tiempo no pasaba Ahí donde se congeló mi alma Con el frío de la verdad Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te llamé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado un tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Solo, solo Dime corazón que hacer Estoy sintiendo que me ahoga el tiempo No sale bien la vida en nuestros sueños Y se convierte todo en puro deseo Dime corazón que hacer Que hacer con tanto y tanto sufrimiento Creo que es algo que yo no merezco Pero es real y trato de detenerlo Ay dime corazón Cómo puedes salvarme Si hay una soledad que quiere acorralarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse Tan dentro de mi pecho y no puedo sacar Ay dime corazón que puedes rescatarme Si la esperanza sea irrecuperable Te has convertido en Dios Ya no puedo ignorarte Y a nadie puedo amar Solo he de preguntar Dime corazón Dime corazón que hacer Esta distancia es más que lejanía Es como lágrima, es como herida Y está conmigo siempre noche y día Quiero que tú sepas corazón Por más que busco todo es fantasía No encuentro luz, no encuentro la alegría Solo hay un ser que llega al alma mía Ay dime corazón Cómo puedes salvarme Si hay una soledad que quiere acorralarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse Tan dentro de mi pecho y no puedo sacar Ay dime corazón que puedes rescatarme Si la esperanza se hace irrecuperable Te has convertido en Dios Ya no puedo ignorarte Y a nadie puedo amar Solo de preguntar Dime corazón La 21 Dime corazón Ay dime corazón Cómo puedes salvarme Si hay una soledad que quiere acorralarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse Tan dentro de mi pecho y no puedo sacar Ay dime corazón Ay dime corazón que puedes rescatarme Si la esperanza se hace irrecuperable Te has convertido en Dios Ya no puedo ignorarte Y a nadie puedo hablar Solo de preguntar Dime corazón Corazón, 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 corazón